Un centro tirante, un centro. Que diga, y yo le ayudo. Con cualquiera. Una de ellas que llama la atención. Todos le llaman. Todos, a ver, todos. Igual para, quiero que te pongas en un punto tipo, como de tercera persona, objetivo. Son todas las pibas y todos los pibes lindos, ¿te viste cuenta? Algunas pibas no. Los pibes son todos lindos, si no me apuntes. Algunas pibas no. A mí, yo no vi ni una piba que no. Un centro.